Con la fundación de Aprocultura en el Cantón Generaleño el pasado domingo, ahora la Junta Directiva se pone como meta tener un espacio para los artistas del Cantón. Desde hace algunos meses surge Entre Voces la creación de una Casa de la Cultura en el Cantón Generaleño, donde los artistas tengan su espacio para expresarse. Cuando yo hacía la propuesta de que uno de nuestros objetivos principales es tener una Casa de la Cultura, se lo había planteado la ministra también, en esa oportunidad ella nos hablaba, existe el complejo, sí, existe el complejo, hay que recuperarlo, pero el complejo se queda corto para todo lo que queremos hacer, así que necesitamos un espacio en donde toda la gente de los distritos puedan venir a formarse a nuestra Casa de la Cultura para que lleven a sus distritos todo lo aprendido y revolucionen, no estamos hablando de San Isidro, estamos hablando de Pérez Celedón. Este por supuesto es un proyecto a largo plazo en el que trabajarán a toda máquina. Y ese es uno de nuestros objetivos principales y se va a hacer, yo considero, yo soy muy optimista, soy muy soñadora, pero considero que cuando uno tiene ganas de hacer las cosas y tiene gente a la par, que también el sueño se puede lograr, yo le pongo máximo tres años y tenemos una Casa de la Cultura. Aprocultura es el nombre que lleva la nueva Asociación de Personas que busca el fortalecimiento de las actividades artísticas y culturales en el Cantón Generaleño.